Muy buenos días en este primer viernes. Quiero pedir y clamar, suplicar e implorar al dueño de la vida, Jesús de Nazaret, que nos abrace con el cariño, con la ternura que Cristo siempre nos abrace. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el proteín entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús En este primer viernes del mes de junio Le quiero pedir por Colombia Por el mundo Por tantas personas que sufren en su interior Por los que tienen tantos problemas Que sea el Rey de la Gloria El que todo lo puede, el que todo lo alcanza El que todo lo ve Derramando sobre nosotros y sobre la juventud Sobre los niños y los ancianos Y precisamente hoy en este primer viernes Esa gran bendición Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Bendito es el fruto tuyo entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Pido hoy por Colombia Por el mundo, por Ucrania Por tantas personas que sufren Por los países del mundo Por todo lo que cada día el Señor nos puede regalar Salud, fuerza y fortaleza Y hoy, primer viernes, pido por todos los enfermos Los niños y los ancianos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor, en tus manos y con el poder de tu sangre Le entrego esta mañana este momento de oración En este primer viernes Para que el Señor nos tenga en cuenta Y en el nombre de Jesús de Nazaret Nos declaramos en bendición y libertad La persona que ve este video, dale like Compártalo Y el amor de Cristo le recibirá En su corazón Que sea Cristo mismo, santificando el cuerpo y el alma Hoy, suscríbete al canal Y Dios te bendecirá Amén, amén y amén Amén